Tener unas piernas grandes y musculosas, uno de los principales objetivos de todos los dedicados a la sala de pesas, en especial para toda la comunidad femenina, las cuales dan especial énfasis en ellas. Tener unas piernas grandes y marcadas siempre dará simetría a nuestro físico en general, haciéndolo lucir mucho mejor. Sin embargo, gran parte de nuestros seguidores no tienen todos los conocimientos bastante claros para lograr correctamente este objetivo. Y por eso en este video de Vida Fitness te traemos 5 excelentes consejos para hacer crecer tus piernas. ¡Comencemos! Aliméntate adecuadamente Como muchas veces ya hemos mencionado, la alimentación es fundamental para el crecimiento y fortalecimiento de cualquier región muscular. Si quieres lucir unas piernas fuertes y musculosas, tu alimentación debe estar centrada en proteínas y carbohidratos, priorizando en todo momento alimentos lo más natural posible. De lo contrario, corremos el riesgo de acumular más grasa corporal en lugar de fortalecer y aumentar la masa magra, causando que todo nuestro esfuerzo en la sala de pesas sea en vano. Por eso, es recomendable que lleves tu alimentación bajo la orientación de un instructor. O mejor aún, de un nutricionista experto en la materia. Recuerda que eres lo que llevas a tu mesa. No creas en el falso mito de que puedes comer lo que quieras en una etapa de musculación. Entrena tus piernas dos veces por semana Uno de los principales errores de los que se inician en el mundo del fitness es entrenar las piernas solo una vez por semana. Esto hace que las mismas tengan poco estímulo para crecer. Es por eso que te recomendamos darles una frecuencia de entrenamiento de dos veces por semana, dejando entre cada sesión de entrenamientos un aproximado de 48 a 72 horas de descanso. De esta manera podrán estar listas y totalmente recuperadas para poder dar todo de ti en esas sentadillas. Por otra parte, si bien es cierto que algunos atletas entrenan sus piernas tres veces por semana, en VidaFitness te recomendamos que si no eres un atleta de alto rendimiento, te enfoques solo en darles una frecuencia de dos veces por semana y tener mucha pero mucha paciencia para comenzar a anotar tus primeros resultados. Descansa adecuadamente Aunque no lo creas, el descanso adecuado es de gran importancia a la hora de obtener grandiosos resultados en tus piernas. Como ya lo mencionamos anteriormente, debes dar un descanso de entre 48 y 72 horas entre cada sesión de entrenamientos para que puedan recuperarse adecuadamente. Asimismo, es muy importante que duermas diariamente de 6 a 8 horas, ya que de esta manera tu cuerpo en general podrá recuperar sus energías, disminuir la fatiga y estar 100% preparado para darlo todo en una próxima sesión en la sala de pesas. Prioriza los ejercicios compuestos Planificar una rutina inteligente siempre será de mucha utilidad para conseguir grandes progresos, en la cual des prioridad a los ejercicios compuestos, ya que estos son los que realmente le darán una congestión masiva a tus músculos. Estimulando varios de ellos en un mismo ejercicio. Es por eso que debes hacer énfasis en las sentadillas, peso muerto, estocadas y prensa. Según grandes atletas y expertos en la materia, aseguran que la hipertrofia en las piernas es mucho mayor en dichos ejercicios, complementándolos con ejercicios aislados o ejercicios en máquina. Cuida mucho tu técnica Una técnica adecuada en los ejercicios es de mucha importancia, más de lo que la gran mayoría de dedicados piensa. Aunque no lo creas, un mínimo error en la técnica de los principales ejercicios para piernas puede frenar enormemente nuestros progresos. Esto se debe a que las fibras musculares no estarán trabajando como deberían. No se estimulan lo suficiente, por lo que habrá mucha menos hipertrofia de la que queremos lograr. Es por esto que si aún no dominas la técnica de algún ejercicio en específico, te recomendamos practicarlo arduamente primero con poco peso. Una vez la perfecciones, deja todo de ti en cada ejercicio y verás qué grandes resultados puedes obtener. Bueno chicos esto ha sido todo por este vídeo, si te ha gustado recuerda apoyarnos con tu pulgar arriba y hacer llegar estos cinco excelentes consejos para aumentar las piernas a todos tus amigos. Si tú también tienes otra forma para optimizar los resultados en las piernas, por supuesto nos gustaría saberla en la sección de comentarios. Sin nada más que decir chicos me despido, recuerden que yo soy Luis González y esto es Vida Fitness.